La forma en que vivimos está evolucionando rápidamente. La necesidad de nuevos profesionales que se adapten al cambio acelerado mientras vivan su pasión abren más oportunidades. Es momento de enfrentar los desafíos con nuestras nuevas carreras, contribuir al bienestar de las personas a través de la psicología y generar estrategias para el crecimiento de las organizaciones a través de administración de empresas. Vive tu pasión. Transforma tu mundo. Universidad Roosevelt. Cierre de inscripciones 3 de febrero. ¡Gracias!